Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción ¡Van, dile bienvenidos al canal y al Capi! En esta ocasión se promete Un baile bien perro, bien exigente, bien duro Porque tenemos a un retador muy bueno Pero antes, el Chayanne de Aguascalientes El Capi Pérez, el no es Gracias Mándame un círculo más adelante Para presentarte más bonito, mi Capi ¡Qué bonito presentarte, Capi! Muy bien, la verdad Ando con todo el ánimo Mucho mejor que la anterior conductora Oye, ¿estás listo para que te destrocen este día? Porque es bailarín profesional Es muy bueno De hecho, era juez de un programa de baile Aquí en Venga la Alegría Además, exacto Sobreviviente recién salido de las playas De Survival México ¡Gari Santano! Óyeme, dame un abrazo, por favor Déjame un abrazo y tomar una nadgada Porque estoy un poco enojado con ti Es muy bueno para bailar Es muy bueno para bailar No tan bueno para robar No tan bueno para robar No tan bueno para robar Pero para bailar sí Tienen que cuidar las cosas Porque ando aquí Y queriendo robar de todo Más adelante vamos a platicar contigo En la sección de Survival México Todo lo que sucedió allá en el reality Pero ¿estás listo para asesinar a esta en el baile? ¡Oh, Diego! Hace falta ¿Hace cuánto que no bailas? ¿Hace cuánto que no bailas? Bastante, bastante Creo que fue de las cosas que más extrañé en Survival Trae furia Como dos meses sin bailar Más o menos allá No, y aparte Hace un año ¿A dónde te vas a ir a preguntarte esto? Ay, no, si pierdo No sé, no sé Todavía no sé Piénsalo, piénsalo Estamos listos Eso es Gánale al Capi Echa la música ¡Gracias! 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 y y en las playas y en las villas que se están volviendo locos porque ellos quieren bailar salsa con coco este ritmo que se pega a tu cuerpo poco a poco y este verano será baby a mí lo que me faltaba eras tú tú eres lo más rico que hay en el menú dile que se despida que ya tú estás convencida baby a mí lo que me faltaba eras tú so let's dance let's dance let's dance let's dance let's dance let's dance zumba y hoy sí que sí y 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 Como que no baila, como que flota. ¿Verdad que no es tan fácil? Oigan, ya tenemos los resultados. Para mí, la parte más difícil para ver la diferencia. Pero estoy lista, no se preocupen. El público votó. Música de tensión. No manches. Por el ganador. No manches. Todo México votó, señores. No manches, no puedo. Extrañales a mí. Agárrenme, por favor. Si no gané el Survivor, gano esto. Esto sí lo vamos a ganar. Vamos a verlo, Gary. Estamos listos. Y el ganador de gánale al Capi. No. Es... Dios mío. Es... ¡Bien! ¡Esto es un empate, señores! ¡50, 50, Gary! Por lo menos, ¿no? No sé. Gary, Gary, por favor. No sé. ¿Qué piensas? Ay, más o menos. Hubo mano negra, hubo mano negra. Muy raro, muy raro. Mínimo, Capirún. Se le penalizó porque pasó un paso. No, se puso al límite y te movió así. Nada más se acercó. Se acercaba un poco el cuerpo. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.